Comercialización agrícola en Río Guamba Los comunicadores rurales de distintas provincias nos trasladamos a la comunidad San Patricio, perteneciente al Cantón Guano de la provincia de Chimborazo, donde muchos agricultores se dedican al cultivo de cebolla blanca y papa, los cuales generan ingresos económicos para toda su familia. Una agricultora del sector nos cuenta su testimonio. Imagínense, nosotros estamos luchando por no utilizar productos tóxicos, los químicos, bajar lo que es, ojalá Diosito, algún día lo que es solamente orgánico. Utilizar los bioles, el humo de cuicas o la descomposición de materia orgánica. El gobierno apoya a nosotros directamente. Por ejemplo, en el mercado de Río Guamba el mayorista, dicen el mercado de productor, si es una gran mentira, el mercado de productor, si solo de rebendones. Claro, porque todo viene con sacrificio. Lo que quisiera que nos pague el gobierno o las instituciones que están a cargo de los mercados comerciales, sería de que nos den un mercado que sea de los agricultores, para poder nosotros vender directamente del productor al consumidor. Eso quedaría excelente. Porque de ahí, de otra manera, todo viene con sacrificio. Nada vale, si el gobierno regala y desperdiciamos, nada vale. O si es que vamos a vender el producto y en el mercado nos estafa, no sirve de nada. Lo que quisiéramos es un precio justo que vendes directamente del productor al consumidor. El cultivo de cebolla es comercializado en el mercado mayorista de la ciudad de Río Guamba, el mismo que tiene gran aceptabilidad porque es producido orgánicamente. Semanalmente, de todos los días, unos de 5.000 a 6.000 atados. ¿Todos los días? No, de toda la semana. Al día, se debe vender, se quiere unos 5.000 entre todos al día. 6.000 atados. Desde la comunidad de San Patricio de Puzniaga, agradezco profundamente al ingeniero Mauricio Proaño y pido muy encarecidamente que siga apoyando a las eras, porque esa es la esperanza para los agricultores para seguir viviendo en el campo y una razón más para poder trabajar. Gracias. Gracias.